Creo que así se llamaba Ok, ahorita la buscamos Tenemos dos peticiones Ya de canciones, niñas Vamos a ver No, Socalincho se llama Pero ahorita pon esa que tenemos ya Porque nos sufriamos Eli, con toda la actitud me voy para allá ¡Dáguenos, Díaz, 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 Díaz! ¡Bravo! ¡Bravo, Pena! ¡Déaz, Díaz! Déjale de hablar, me quítate pa'ca No póneme serio, pa'me, mír, que me estás No vieron malas, no vieron pa' atrás No me lo he comprado, pa' que no puedas pa'ca Yo no puedo mi7 No quiero morderlo Más Cierro 2 3 Mών Mlaus ¡Mobre! ¡Mobre! ¡Ahora sí, güerita! ¡Le damos dos! ¡Mobre! ¡Mobre! ¡Mándame! ¡Juega las colitas! ¡Manda las colitas! ¡Y luego ya! ¡Otra vez! ¡Susco! ¡Mobre! 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 ¡Llevo manos a la cadera! ¡Vámonos! ¡Mobre! ¡Farigo, tejo! ¡Depto! ¡Mordegueto! ¡ciu quede! ¡Eguerido! ¡Suscríbete! ¡M Shopify! ¡Mmm! ¡Granza! ¡Mágabra! ¡Tres, cuatro, cuatro, theo! ¡Fuera! ¡M niece, Mag tu mueso! ¡Mal tu 법a! ¡Faige si te tigers, ¿qué? ¡Faige si te CAPS! ¡M��ale no te rígates! ¡Más miteinander te suelta! ¡Rapali! ¡Rapali! ¡Venga! ¡Marcho! Otro veces Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer para llegar Y en la cama ¡Rapali! ¡Lansombre!! ¡Gracias! ¡Oh! ¡R�clam sentence! ¡Lema, tirate! ¡Tírate,selfo! ¡L!!!!! y la barbita ¡Quiero primero, después! ¡ önemli! ¿Estás un poco? ¡Bravísimo! ¿Cómo nos fue, Carmen? Bien.